¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Hoy salimos de la habitación, ¿vale? No llegué a que haya puesto el croma ni nada Simplemente vine a donde tengo, pues, los perros y les pites y tal Y aquí llega, ¿vale? Ya ha tardado esto en venir No sé, y ve, está aquí abajo escondidina ¿Eh? ¿Qué pasa, boyuca? ¿Qué? Ya me estás poniendo como la cerda, ¿eh? A ver, mirad que os la enseño, mirad Está aquí abajo Ven, Mina, ven Ven, mira Este es mi perrina, ¿vale? Mina Y una Rottweiler, ¿eh? Pero es muy buena, muy buena ¿Raza peligrosa tú de qué, ¿eh? Si tú es más tonta que otro poco, ¿a que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Bueno, voy a ver si me siento ahí Ay, déjame siéntame, ¿eh? Esta ya no marcha aquí Bueno, lo que os quería comentar, eh... Si me deja aquí Vlog pospartido A ver, a ver, venga, sí Vlog pospartido, ¿vale? Numancia, Numancia Copa, Numancia Liga Ya sé que no hice el vlog pospartido del partido de Liga, ¿vale? Pero básicamente Eh... No lo vi Eh... ¿Cómo que es que te haga un... Está volviéndose loquísima, ¿eh? ¿Cómo que es que te haga un pospartido de un partido que no vi? Porque tuve una boda, ¿vale? O sea, si tuve una boda Y lo que hay... Ala, ahora aquí viene el otro Ala, 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 ala Aquí está el otro Venga, oye, 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 oye Portaros bien, ¿eh? ¿Qué imposible grabar contigo, ne? ¿Eh? Déjame grabar Está viéndote ahí todo el mundo, ne? Pero que te está viendo ahí todo el mundo Que te está viendo ahí todo el mundo, ne ¿Qué quieres, mimos? ¿Qué quieres, mimos? ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno Pero bueno, tiradme la cámara Tíralo Venga, quieta, quieta Quieta Calma, calma Calma, calma Calma Oye, vamos a cálmaros, ¿eh? Lo que os decía No sé qué vlog quedará aquí Pero bueno, dadme igual Estoy pasándolo bien La... El partido de Liga No lo vi No lo vi porque tuve una boda Y no lo pude ver Evidentemente estando de boda Que voy a ver El de Copa Partido más raro que otro poco, ¿vale? O sea, un partido Que sí que es verdad Que el Sporting Si no es por Dani Martín Que quiero decir lo primero Que Dani Martín Yedios ¿Vale? Yedios Ahora estoy fuera de plano Por tu culpa Voy a ponerme así para adelante Si me pongo así para adelante Si me pongo así para adelante Ya sé, jodido Ya está aquí el torbellino este Dani Martín yedios, ¿vale? Yedios Demostró ayer Debut Como jugador profesional del Sporting En el Molinón Y si no es por él Pues en el minuto 5 Iríamos perdiendo 2-0 Hizo dos paradores increíbles Además de los que hizo después Además del penalti Con los pies muy bien Hasta regateó una vez a un defense O sea, un delantero Bueno, increíble Increíble Dani Martín Un crack de la hostia Pero bueno ¿Pero qué te pasa, Mimos? Tú que te vienes arriba con la cámara, ¿eh? Te vienes arriba con la cámara Y no hay manera Que... Lo que os decía En copa Es que pierdo el hilo Pierdo el hilo Porque me distrae aquí esta oveía ¿Eh? Es tan guapa ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que es muy guapa tú? ¿Eh? Sí, sí Bueno Que eso Eh... Dani Martín Porterazo Creo que el sábado Debería volver a jugar él Contra el Lorca Sábado o domingo Ahora que adentrame una duda Bueno Creo que el sábado Debería volver a jugar él Porque ya que está lesionado Marinho Hay que dar continuidad a este chaval Porque vamos Está demostrando que Tienes cosas muy clares Y con esta edad tan joven Parando ya Y con la seguridad que tuvo ayer Me flipó ¿Ayer qué pasó? Pues lo dicho Penaltis y una lotería, ¿vale? Bien dit También os digo Que solo el hecho De pasar una ronda Por ver a Dani Ya mereció la pena La copa del rey, ¿vale? Ya mereció la pena Por descubrir a este portero Así que ya verá Que nos eliminó el Numancia Eh... Y él hace igual nuestra El Numancia Porque en Liga 3-0 Y por lo visto Hicimos un ridículo Increíble Y... ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Mate este igual, eh Mate este igual, eh Tire este para atrás A la Virgen Igual mate este, eh Que... Es que, tíos Yo todavía mismo En serio no puedo moverme Que... En Liga Sí que... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que bastes Nucate Que... Yo verdad que en Liga Ahí viene el otro día Oye Venga para allá Yaco, para casa Yaco, para casa Yaco, que si vos juntáis aquí los dos Tío La liamos, eh En Liga nos metieron un meneo Solo pude ver el resumen de la tele O sea, de la tele De YouTube y tal Que lleve malísimo El que ponen ya horrible Un minuto y ya está Sí que es verdad que el primer gol Viene una mano Por lo que vi Y poco más Luego Eh... Que salimos con doble pivote Y nos mearon Pues perfecto Ya se sabe lo que no hay que hacer Ayer Los jugadores que jugaron Lora Para mí jugó bastante bien Calavera que entró al descanso No lo mejoró en nada No lo mejoró ni en ataque Ni en defensa Para mí, eh Eh... Si han dado falta de ritmo Se nota que hay falta de ritmo Dani ya os dije que es brutal Eh... Alex... Bueno No lo hizo mal Isma López No bajaba No bajaba Es que no bajaba Isma López no bajaba Increíble No bajaba nada Pero bueno Estaba bastante tiempo arriba Tampoco lo vi muy rápido Muy ágil Muy incisivo Como tres veces Supongo que será falta de ritmo Vergantinos Corrió mucho Pero muchas veces Corría sin sentido Para mí Pablo Pérez bien Pese a jugar de medio derecha Que ya sabéis que a mí no me mola Que prefiero que sea media punta Bien Eh... Más Banda izquierda Eh... Muy Gómez Caía muchísimo al medio Y era su tendencia Caer al medio Y... Y notas Que ya donde está más a gusto Luego Eh... Alex López Mmm... No lo sé Alex López No me acabo de convencer No sé si faltaba y algo Si no y faltaba Si estaba un poco bajo de ritmo o tal Algo y faltaba por ahí Este Povic bien Muy bien No sé por qué lo sustituyó La verdad no entiendo el cambio Que hizo quitándolo Y... Faltaba alguno por ahí ¿No? Nacho Méndez bien Nacho Méndez bien Sigue mejorando Sigue integrándose Y sigue haciéndolo guay Y luego Carlos Castro Cuando entró a la segunda parte Pues... Tuvo una que Imperdonable La que falló También ya verdad Que hicieron un penalti Clamoroso ¿Vale? Una que metieron un pase de la muerte Y hubo un penalti brutal No sé pito Era empujala Y evidentemente si no la empujó Fue porque lo agarraron Porque lo empujaron Y porque no lo dejaron llegar Eh... Lo dicho Calavera Que tampoco mejoró Para mí mucho A Lora Y... Y Santos Que entró Y lo dio todo Santos Y un canchero Y brutal Increíble Y luego lo que tal Ellos hicieron un tiro al palo También Nosotros hicimos otro tiro al palo Paradones hizo más Dani Martín Ellos hizo un paradón brutal A Lora Con el pie increíble Eh... Luego también nos pitaron Y haber dado un fuera de juego Que no era Y era el 2-0 Porque ya había dado el pase de la muerte Era empujar la portería vacía No era fuera de juego Los árbitros muy mal ¿Vale? El árbitro y el linier Y los linieres muy mal Sobre todo el linier de la zona de banquillos Brutalmente mal Horrible Eh... Y luego bueno Los penaltis La verdad que no sé Chicos en Mareo Hay que entrenar algo penaltis Porque... Vale Excepto el que imparen a Álex López Que dio un paradón El de Álex Pérez Lleva bastante flojo El de Moigómez tirándolo por encima de la portería Lleva bastante lamentable Pese a que Dani paró Otro penalti también en la tanda Y... Y bueno Pues es que de Copa tampoco os puedo decir mucho más Una pena haber caído Porque yo creo que si hubiésemos Si... Si Herrera no se hubiese achantado Porque se achantó Para mí en la segunda parte se achantó Y quiso amarrar Si no se hubiese achantado Yo creo que hubiésemos Que hubiésemos podido ganar fácil Hubiésemos podido pasar fácil Porque con Dani Martín Que estaba imbatible Que nos ayudó muchísimo También os digo Si no hay por Dani Martín Un 0-4 Un 0-5 Un 1-5 Un 2-5 Y para casa ¿Viste? Y más felices que otro poco Pero bueno Eh... Lo dicho La Copa del Rey fuera Ahora hay que centrarse en la Liga El Lorca al fin de Que vuelva a jugar Dani Tengo muchas ganas de volver a ver a este chaval Tiene una proyección de la hostia Un guaje tío Brutal Y aparte pues... Eh... Pues nada Un torneo menos El torneo del Kao se fue Y es lo que hay Nosotros bueno Intentamos ahí Hacer lo posible Pero... Bueno Herrera Herrera Ya os digo Se achantó bastante ¿Qué más por ahí? Partido de la cultura leonesa Que me preguntasteis muchísimos La cultu Eh... Lamentable Tebas Lamentable la Liga Lamentable Sam O sea todos Porque... No me fastidies tío Eh... Puedes ponerlo de miércoles O de jueves que hay fiesta Y poneslo de martes Que no va a poder ir Ni la décima parte de la gente A un desplazamiento a León Que podéis meter 6.000 8.000 personas en León Eh... Que los bares si bien agradecelo Que los hoteles si bien agradecelo Que el fútbol iba a agradecelo Pues no Otra vez la Liga Jodiéndonos Ya nos lo hizo el año pasado No me acuerdo en qué partido fue También uno de entresemanas Si no me equivoco Poniendo uno de lunes O de viernes O alguna mierda de esos Pero bueno Tebas el fútbol moderno Y les mierdes estés Y... Y nada Eh... Poco más os puedo decir Ya os digo El de Liga No lo vi No os puedo decir nada más Del de Liga No os puedo decir nada más Porque no lo vi 3-0 Sí que ya Y es verdad que nos seguimos invictos Seguimos con 8 puntos A ver si podemos ganar el sábado en casa Fin de en casa Y la Copa eso tíos Y es que no sé qué más deciros Porque la verdad que me puse aquí a grabar En plan improvisado Y... Porque me lo pedís muchísimo Si no es que el blog Eh... De Copa Tampoco puedo sacar muchísimas conclusiones Porque como juega con reservas Como... El partido fue tan rarísimo tío Y un partido que ninguno de los dos Merece ganar Pero tampoco merece perder A lo mejor a los puntos Merece más el Numancia Por los paradones del portero Pero como tuviste también tantísimo tiempo Un pulvalón Y pudiste haber matado el partido No lo sé No lo sé chicos Pero bueno En cualquier caso Espero que os reventéis esto a likes ¿Vale? Espero que os suscribáis Voy a decir que venga aquí La ovella máxima está a despedir ¡Mina! ¡Mina! ¡Venga para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Ahí bien Ahí bien Ahí bien ya la ovella máxima de la noche Estaba corriendo por ahí Vete todos a ver el que andaba ¡Venga! Muy bien Muy bien Muy bien Y viene bien también el Yaco Muy bien Yaco Muy bien Muy bien Muy bien guapos los dos Pues nada Aquí con el Yaco Con la Mina ¿Eh? Yaco Y Mina Dos Rottweilers más guapos que otro poco ¡Me cago un 10! ¿Cuánto me quieres? Pues Que me voy Que me voy ¡Ay! 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 Pero bueno ¡Y esto a mimos! ¡Y esto a mimos! ¡Me cago un 10! ¡Me cago un lamar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Portaros bien! ¡Oye! 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 ¡Portaros bien! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Uy! ¡Venga! ¡Que me tienes de la silla! ¡Me cago un lamar! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! 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 ¡Haya paz! ¡Haya paz! Bueno, pues con la cabeza de uno por aquí abajo Con... Oye, mina ¡Pórtate bien! ¡Yako! ¡Saldéi! ¡Oh! ¡Ey que es tu tira! ¡Oye! ¡Qué hago mi máquina! Esto... ¡Es que me tiren! ¡Me tiren fuera! A ver, venga ¡Pórtanos bien! ¡Oye! ¡Yako! Destrozanlo todo igual ¡Venga! 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 ¡Pa' casa! ¡Pa' casa! ¡Yako pa' casa! ¡Yako pa' casa! ¡Va! ¡Venga! ¡Yako pa' casa! ¡Yako! ¡Yako! ¡Pa' casa! ¡Venga! Pues nada Mirad como me pusieron ya Yo que venía todo limpio Ya se jodió ¡Hala! Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos vlogs Dejar un buen like aquí Por esta perra Que da como una regadera Más buena que otro poco Pero claro Yo he cachorrina Y gusté jugar más que el espesete Eso me gusté mucho jugar Y es muy buena Y es muy buena Y es que también yo muy bueno ¡Eh! ¡Hala! Suscribiros y dejar like chavales Y Pusho Sporting ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Para casa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!